Estamos en una segunda ola de contagios del COVID-19, el gobierno no ha tenido que admitir a regañadientes. El sistema de salud está colapsado y las unidades de cuidados intensivos están sobrepasadas. Estamos al mismo nivel, dicen los especialistas, de como estuvimos en agosto del año pasado. Así de grave es la situación. Pero además, la vacuna es incierta, porque salvo el anuncio, no se sabe cuándo va a llegar y cuando llegue va a ser insuficiente y probablemente pase lo que siempre ha pasado. Los que tengan plata van a poder cortar camino y ponérsela rápidamente, mientras los que no tienen dinero van a tener que esperar su turno y va a pasar como a muchos pobres que hasta ahora no reciben el bono por la pandemia. Pero además hay una campaña brutal, infame, que busca que la gente no se vacune. Así de grave está la situación. ¿Y qué hacen los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República? ¿Están abocados a plantear alternativas, dar soluciones a este problema? ¿Están interesados en plantear algunas cosas que puedan ayudar al gobierno a afrontar esta crisis? No, al contrario, son parte del problema. Están así que con sus actos de populismo y de emagogia están viajando a distintas zonas del país y están generando aglomeraciones, encuentros de personas y ahí también mucha gente se está contagiando. Pero también han sucedido estos días hechos que reflejan lo peor de la política. En un acto tremendamente ridículo, el congresista Olivares y el candidato a la presidencia por el partido morado, Julio Guzmán, no se les ocurrió mejor idea que salir a desvestirse públicamente. Y el señor Olivares ha contado que consume marihuana hace bastante tiempo, en lo que sin lugar a duda es un error que les puede costar la propia elección. Pero eso es lo menos relevante. Entonces, ¿qué cosa es lo que han generado? Que el gran tema de discusión ahora sea el consumo de marihuana a propósito del congresista Olivares. Si los medios de comunicación tan mediocres como los políticos están amplificando el tema para hacer creer que es importante en medio de la banalidad que habitualmente le genera su cobertura. Pero además, ¿qué cosa ha generado esto? Un cinismo a flor de piel que se ha expresado en distintas voces que vienen de otras educaciones políticas. Ahora resulta, y acuérdense de eso, que más probable es que al congresista Daniel Olivares lo saquen del Congreso en la Comisión de Ética por consumir marihuana que al señor Alarcón, pese a que el Ministerio Público está pidiendo que le levanten el fuero para que lo sometan a justicia por actos de corrupción. Es decir, en el Congreso de la República hay cogoteros, hay golpistas, hay usurpadores, hay presuntos asesinos, hay presuntos violadores, hay congresistas con doble identidad, hay padres de familia que no cumplen con el pago alimento de sus hijos, hay gángster de la política y lo más importante son los tronchos que se fumó el señor Olivares. Pero en el colmo de los colmos hay algunos casi muertos vivientes o protagonistas de los videos de Michael Jackson que han salido por estos días. La señora Cecilia Chacón, no sé si la recuerdan, ha dicho que, bueno, ya se sabe por qué no se debe votar por los que fuman marihuana. Y no se acuerda que su jefe, que acaban de reivindicar, el señor Alberto Pugimori, llevaba droga en el avión. El famoso narcoavión. O que el tío Vladi era el cabeza del cártel más grande narcotráfico que hubo en los 90. O no se acuerda de los 100 kilos de cocaína que le encontraron en Alvacen de Kenji Fujimori. Pero así es la política de cínica. Pero más grave que esto es lo que se puede venir, porque varios medios de comunicación han difundido estos días que hay decenas de postulantes al Congreso de la República que tienen sentencias por juicio de alimentos, tienen sentencias por corrupción, y están sentenciados varios otros por graves delitos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que viene puede terminar siendo igual o peor de lo que tenemos. Y creo que hay que hacerle caso a ese humorista político que por estos días ha dicho y ha dado una magnífica idea que ya el próximo Congreso no elija un presidente o una presidenta del Congreso, sino que le adjudiquemos la posibilidad de que el Congreso esté administrado por el INPE y que simplemente se reconozca como un pabellón. Pero depende mucho de ustedes que pueda cambiar esa situación mirando bien y no votando por estos sinvergüenzas. Este es mi comentario para mis amigos y amigas de Huayca.